Estamos aquí en el Festival du Film du Monde de Montreal, presentando la película La memoria de los olivos. Aquí tenemos al director del film, que es Raúl Romera Morilla. A mi derecha está Nino Moreno, también actor en la película. Y mi nombre es Marta Serrano, actriz también en este film. ¿Cómo le quieres? La película vamos a pasar al director para que cuente un poquito de qué va, ¿no Raúl? Sí, se trata de un...